Para quienes venimos militando por memoria, verdad y justicia hace más de 40 años, esta siempre es una expectativa muy importante porque se trata de la cuarta megacausa que se va a juzgar aquí en la jurisdicción del juzgado federal de Santiago del Estero y como bien lo dices, tiene mucha expectativa porque van a ser llevados adelante procesos judiciales, enjuiciamientos, esta vez contra militares retirados del ejército que por primera vez son juzgados, a excepción de Jorge D'Amico que ya fue juzgado en otra oportunidad y de un ex conscripto, Carlos Pito, que está acusado de secuestro y privación ilegítima de la libertad de la señora Ana Mra de Medida, que actualmente se encuentra desaparecida. Los militares que van a ser enjuiciados son un suboficial Colinos, un Ernesto Arce, que es un militar retirado que va a ser excluido en esta oportunidad del juicio, recientemente fue excluido por razones de salud, y después Juan Bautista Cisterna y Julio R. Marchant, que son también militares retirados. De lo que se acumuló, estas causas que tienen como víctimas a Hugo Gómez, a los hermanos Julio Dionisio y Pedro Pablo Arias, y al conjunto de su familia que fue secuestrada en ese momento, junto con Ana Mra de Medina y otro grupo de víctimas, en lo que se ha dado en denominar como la persecución al peronismo opositor, al gobierno de turno en ese momento, porque se trata de hechos que sucedieron a fines del año 75, al gobierno en ese momento que era el juarismo, digamos. Estamos hablando de militantes de la juventud peronista y de montoneros. Por eso fueron acumulados, porque se trata, digamos, de lo que fue el accionar represivo en conjunto de grupos de tareas militares con grupos de tareas de la Fuerza Policial Provincial, por intereses de política local del juarismo en ese momento.